Muy buenas tardes con todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que vienen representando a sus empresas. Les doy la más cordial bienvenida al restaurante de la Escuela de Gastronomía de Insolo. Bueno, en esta ocasión, como ya nos ha presentado Andy, hemos convocado una conferencia de prensa para poder dar a conocer el nuevo servicio que va a ofrecer la Escuela de Gastronomía de Insolo. Una institución que ya tiene ocho años en la ciudad de Bancaís, trabajando en la formación de jóvenes en el duro gastronómico. En esta oportunidad nosotros hemos deseado hacer esta nueva, pongámosle así, de repente un nuevo servicio que queremos ofrecer, justamente para poder ofrecerle a nuestros alumnos un espacio para que ellos puedan demostrar todo lo que vienen aprendiendo a lo largo de su carrera. Queremos brindarle a ellos una herramienta laboral para que se puedan desempeñar y puedan poner en práctica todo lo aprendido en el salón de clases. Asimismo queremos nosotros brindar en este restaurante un servicio de calidad en todas nuestras áreas, en el área de cocina, en el área de bar y en el área de servicio. Haciendo así de esta manera que todos los demás restaurantes de nuestra ciudad puedan ofrecer un servicio de calidad. La idea del restaurante de la Escuela es poder ser los pioneros en ofrecer un servicio de calidad en todas las áreas y que el resto de restaurantes puedan imitar esto y pues podamos llegar a un servicio de calidad en toda la ciudad y no solo en la ciudad sino también en la región de Apuríma. Así es que para nosotros nos da mucha alegría poder presentar frente a ustedes este local que ha sido equipado para el restaurante de la Escuela que vamos a inaugurar el día 30 de diciembre con la presencia de uno de los chefs más reconocidos de talla mundial que es Flavio Sororzano. Flavio Sororzano es un chef que viene trabajando con la escuela ya cuatro años es el chef que nos asesora en el trabajo que nosotros hacemos y para la apertura de este restaurante es el chef que va a venir y va a elaborar el buffet de la comida que nosotros vamos a ofrecer o del servicio que vamos a ofrecer en este restaurante. El servicio que nosotros vamos a ofrecer es el servicio buffet de cocina peruana en el cual se va a ofrecer un 70% de cocina peruana de autores es decir, un ají de gallina, ya un taputá, una jarapulbra platos que ya son muy conocidos un 15% del buffet va a tener platos de nuestra zona como por ejemplo el atajo picante que son platos que no los vemos en un restaurante que de repente los podemos encontrar cuando vamos a la feria o cuando visitamos alguno de nuestros mercados pero lo que nosotros queremos hacer es poner estos platos que son muy importantes en un restaurante ¿no? y darle el valor que merece como escuela tenemos que trabajar en eso como escuela tenemos que revalorar los platos que de repente en muchos otros locales no le ofrecen pero aquí lo vamos a tener este el atajo picante, el picante de quino, el picante de trigo las mazamorritas que son nuestras ¿no? vamos a rescatar todo ello y el otro 15% del buffet es la innovación de los estudiantes si nosotros rescatamos platos de innovación que son de repente, que puedan trascender entonces lo vamos a mostrar en los buffet para que así de esta manera también podamos nosotros motivar a nuestros alumnos motivar a que ellos puedan innovar y ¿por qué no? para que ellos también puedan de repente ofrecerlo en los restaurantes donde trabajan la idea es hacer un trabajo donde podamos promover no solo la cocina peruana que ya es muy conocida sino también nuestra cocina local ¿no? esa es la idea del restaurante es por ello que viene Flavio Zorosa a apoyarnos en esto él viene para poder cocinar junto a nuestros muchachos el buffet del día 30 para la inauguración y claro que también viene para poder asesorarnos en todas las recetas que se van a trabajar en nuestro servicio ¿no? entonces esto lo tendremos a ofrecer el día de hoy en nuestra conferencia de prensa es anunciar a todo el público y también invitarlos a que puedan visitarnos estamos aquí ubicados en el Girón Lima 101 esquina con Avenida Núñez en el mismo local de la Escuela de Gastronomía Mixology ¿no? así que hago extensiva la invitación a toda la población abanquina visítenos para que puedan degustar de un delicioso buffet el día que ustedes deseen porque el servicio buffet lo hacen todos los días ese es el servicio que queremos ofrecer en nuestro restaurante ¿no? así que bueno, una vez más muchas gracias por su presencia por estar aquí si tienen alguna pregunta gustoso puedo responder a cualquier interro los requisitos para poder estudiar la carrera de gastronomía es una copia del DNI la copia del certificado de estudio del colegio y una fotografía tamaño carnet son los únicos requisitos que el joven necesita para poder estudiar en nuestra institución los costos de la carrera 250 soles la inscripción que incluyen todos los uniformes es decir los uniformes con los que entran al taller ¿no? la gorra, chaqueta, mandil y un polo y una casaca de la institución eso está incluido en el costo de la inscripción y el costo mensual que es 280 que incluyen todos los insumos para todos los talleres es decir los jóvenes no tienen que traer insumos para poder elaborar sus talleres sino aquí les damos todo la mensualidad incluye todos los insumos ya sea para talleres de cocina talleres de bar de tecnología de comedor para todos los talleres el costo de introducción que es de 30 soles el bufet el carácto mensal tiene la libertad de servirse en la cantidad de alimentos que desee tan solo pagando el derecho de admisión que es de 30 soles por persona y tendrá una variedad de 15 platos en la mesa ¿no? entre platos de entrada platos de fondo y postres así que comenzar podrá servirse las veces que desean y la cantidad que desee también ¿no? comida marina todo lo que puedan comer marina vamos a tener platos marinos como ceviches aleas chicharrón de pescado arroz con mariscos que van a ser variados en cada bufet ¿no? tenemos una gran variedad de platos por lo tanto el bufet va a variar por ejemplo si el día lunes en el bufet se ofreció el arroz con mariscos y digamos una jalea entonces estaría doliando digamos un ceviche o cualquier otro plato marino porque si quisiéramos ponerlos todos yo creo que de repente no nos alcanzaría ni les pase en la mesa ¿se ha referido usted a unos platos típicos de acá de la región por ejemplo el plato a base del atajo también hay otros platos típicos de la justamente esa es la idea de la escuela con el restaurante es rescatar y revalorar platos que no solo es el atajo picante como usted lo dice ¿no? hay muchos otros platos invitamos es más nosotros invitamos a nuestros propios estudiantes y al público que cuando nos visiten nos puedan sugerir mira y este plato te estás olvidando entonces nosotros encantados de poderlo poner en el bufé ¿y las bebidas? bien el tema de las bebidas que es lo que normalmente llama la atención a todos el tema de las bebidas se van a ofrecer coctelería profesional se van a ofrecer cocteles de autor como pisco sour maracuyas sour muñaz sour piña colada entre otros cocteles se puede ofrecer en el servicio de restaurante que es al mediodía como también puede ser por las noches ya que por las noches el restaurante va a funcionar como un resto bar donde pueden venir a degustar las bebidas que ustedes deseen horario de atención el servicio bufete el bufete ¿a qué hora comienza? muy bien el bufete tiene el horario de 1 a 3 de la tarde y en la noche el horario del bar es hasta las 10 de la noche ya el restaurante se queda abierto durante toda la tarde así que uno se quiere tomar un coctelito a media tarde nos puede visitar así es ok muchas gracias la dirección nuevamente bien la dirección estamos ubicados en Gironima 101 esquina con avenida Núñez bueno ¡Gracias!